Un caso de corrupción que no ha sonado mucho porque el caso Lozoya finalmente ha distraído la atención mediática es el caso de César Duarte, detenido hace como tres semanas allá en Miami, Florida al mismo día que el presidente mexicano fue a la Casa Blanca con Donald Trump. Pero la verdad es que es muy importante el caso de César Duarte porque creo que más que Lozoya el caso César Duarte va a embarrar no solo a los peñistas como Luis Videgaray que también está embarrado por el caso Duarte, sino también a otros personajes como Manlio Fabio Beltrones como Eduardo Medina Mora y ojo también de manera inesperada y sorpresiva a un ex secretario de Gobernación de Peña Nieto no, no, solo Chonk, sino a Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación saliente que ahora ha sido empinado por César Duarte al revelarse amenazas directas de Alfonso Navarrete Prida directamente a testigos protegidos incluso en este caso con lo cual sería inminente que la fiscalía aliste la captura de este personaje precisamente porque estaría vinculado con actos criminales en torno a César Duarte o sea la trama se complica bastante y vale la pena hacer un repaso de este caso y cómo va porque bueno si Lozoya es importante pero también Duarte, Duarte creo que va a embarrar a más gente y ojo también aquí podrían caer hasta gobernadores en funciones de entrada vamos a recordar que está detenido en Miami, Florida entonces ahorita está peleando César Duarte que no lo extraditen a México que se queda allá y que obviamente esté libre bajo fianza entonces de entrada aquí en México perdió el juicio de extradición o más bien dicho el juicio de amparo que impide la extradición eso es importante porque bueno al final sigue el juicio de amparo el consejero jurídico del gobierno de estado Jorge Espinosa Cortés anunció que el exgobernador de Chihuahua César Duarte le fue rechazado el amparo que promovió en contra de la solicitud de extradición realizada por la Fiscalía General de la República aunque sí reconoció ojo que Duarte sí recibió un amparo pero que fue única y exclusivamente en contra de una orden de aprehensión pero no tiene efectos de detener o suspender el proceso de extradición o sea que sí tiene un amparo César Duarte para que no sea detenido fíjense todavía tiene aquí en México pero no se puede detener el juicio de extradición así que por lo pronto va claro estos son amparos temporales no son permanentes pero entonces qué pasa en Estados Unidos ahorita está un juicio precisamente para ver si el juzgado le da la extradición o no generalmente los detenidos allá solicitan asilo político es que el gobierno me está persiguiendo estoy un perseguido político pero dice no manches cómo va a ser incluso el fiscal de Estados Unidos ya pidió a un juez negar la libertad bajo fianza César Duarte porque ahora César Duarte quiere ya su juicio de extradición en libertad bajo fianza y dijo que no la Fiscalía de Estados Unidos llamó a la corte a negar la libertad bajo fianza al considerar que existe riesgo de fuga punto y bueno es muy claro porque finalmente César Duarte evadió la justicia mexicana por cuatro años escondiéndose allá en el propio Estados Unidos sin embargo lo interesante de todo esto el caso da un giro inesperado porque finalmente en este juicio de extradición la Fiscalía estadounidense empezó a revelar pruebas de la Fiscalía de Chihuahua y de la Fiscalía General de la República que no sabíamos hasta este momento y una de estas es que han acusado al ex titular de la SEGOV Alfonso Navarrete Prida al ex titular también de la Secretaría del Trabajo de encubrir al PRI y a César Duarte y no solo eso de amenazar también el Navarrete Prida a testigos protegidos del caso César Duarte esto es noticias que salen de Estados Unidos porque salieron en este juicio y entre todos los juicios ahí en Estados Unidos en general son muy públicos por lo cual ahora lo sabemos ¿Qué dice la nota? Bien interesante Jaime Herrera, ex secretario de Hacienda de Chihuahua ojo, reveló que Alfonso Navarrete Prida ex secretario de Gobernación con Peña Nieto le pidió personalmente retractarse de sus acusaciones contra el ex gobernador César Duarte y contra el ex secretario general junto del PRI Alejandro Gutiérrez por el supuesto desvío de 250 millones de pesos del erario a las campañas del tricolor ¿No? En una aclaración emitida el pasado 25 de mayo ante la Fiscalía de Chihuahua el ahora principal testigo del caso que es el ex secretario de Hacienda pues nada más y nada menos señaló que Navarrete lo citó el 6 de febrero de 2018 en la sede de la Secretaría en Bucareli donde le ofreció a cambio un criterio de oportunidad o sea, ser como que testigo protegido en aquel momento derivado de que no cambié mi declaración que originó la atención de Alejandro Gutiérrez que es el asesor de Maniofaba Beltrones el 9 de febrero de 2018 me iniciaron una investigación en la entonces PGR y en esos días me dijeron que la PGR tenía la instrucción de ir por mí a como diera lugar y que se iban a ir por mi familia de plano agregó que las amenazas siguieron hasta el final de sección de Peña y hasta la salida de Alberto Elias Beltrán de la PGR esa aclaración que nadie conocía en particular la forma en como el propio Navarrete Prida participó ahí fue publicada el pasado viernes 24 de julio o sea, hace unos días en la corte para el Distrito Sur de Florida precisamente donde se lleva el proceso de extradición contra César Duarte ese mismo 2018 en comparecencia ante el Senado el 16 de octubre Navarrete Prida argumentó que los delitos que se le imputaban a César Duarte no eran graves y que podía enfrentar su proceso en libertad en fin o sea este personaje Navarrete Prida ¿no? haciéndola de amenaza gente que amenazaba de entrada de protector de César Duarte a pesar de que ya estaba fugado que ya Javier Corral era gobierno en funciones y que lo quería detener este es el secretario de gobernación de Peña Nieto estaba protegiendo la comunidad del lugar y hasta amenazando a testigos protegidos incluso hay otra en esas mismas declaraciones que se dieron en Miami, Florida o que se revelaron acusaron que Javier Duarte siguió lanzando amenazas a otros testigos y que por esa razón también no debe salir libre porque es una persona que amenaza testigos y aquí habla de un secretario privado ¿no? este que se llama Luna Hernández señala a final de 2016 estábamos en la casa de gobierno secretario privado de César Duarte yo entré en la sala para entregarle su agenda y comentarle algunas cosas de ella y repentinamente él desvió el tema hablando de principio de lealtad diciéndome que las personas que son desleales siempre terminan pagando ellas o sus familias o sea que el su secretario privado de las personas más cercanas a César Duarte fue amenazado todavía cuando era este gobernador en noviembre de 2016 ya cuando no era gobernador se reunió con Duarte en el restaurante Village Inn en El Paso, Texas Duarte le preguntó si ya lo habían citado a declarar y él aseguró que no tenía todo arreglado para la nueva administración no lo probara nada y después Duarte lo volvió a amenazar por teléfono en ese año y siguió presionando hasta 2019 por medio del exdiputado local Imelda Beltrán ¿cómo la ven? o sea César Duarte ha convertido en una fichita amenazando a medio mundo y ojo con la complicidad de Navarrete Prida y del fiscal también este Elías Beltrán por cierto ya hoy habló Navarrete Prida y señaló que él no dijo esto que no dijo retráctate que es completamente falso ¡ay! ¿a quién le creemos? el ex secretario de gobernación Navarrete negó haber pedido el principal testigo retractarse de sus asociaciones pero confirmó que lo recibió en su oficina ese día Navarrete dijo que Herrera el testigo el secretario de Hacienda fue quien pidió verlo pero porque quería denunciar presiones del gobierno de Chihuahua para declarar contra Duarte y Gutiérrez Herrera me dijo que quería verme porque decía a su juicio que el gobierno de Chihuahua lo había obligado a decir una serie de cosas y que ahora lo estaban investigando en la PGR supongo que el de Corral y según esto yo lo recibí yo no lo busqué yo no lo busqué pues yo qué si no soy Ministerio Público cuando lo recibí y me platicó esto me platicó su historia de cómo estaban las cosas y yo lo que le dije fue ve a la PGR y en todo caso di la verdad y aclara lo que estás diciendo y busca acogerte un beneficio a un criterio de oportunidad porque delitos si hay si desviaste recursos públicos y eso es lo que yo te puedo sugerir que hagas nada más yo supongo que esta declaración la está haciendo porque supongo que le beneficia procesalmente la verdad no lo sé ay Navarrete Prida cómo te podemos creer si tú antes que eras Secretario de Comunación fuiste Secretario del Trabajo y le dices a Romero de Champs aquí está el tuit ¿no? este adelantaste su elección seis años más como Secretario General de los Petroleros Secretario General del Sindicato de Pemex tú Navarrete Prida tú Navarrete Prida finalmente fuiste el que armaste eso así que no nos vengas con que no 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 por cierto digo repito César Duarte hay que tener claro que cuando empiece a caer César Duarte y por eso no quieren que venga a México va a caer una gran red creo que igual a la de los Olla o Mayor porque se van a llevar escuchen bien al propio Luis Videgaray él está metido en todas estas redes también a Raúl Cervantes Andrade Procurador de la República también a Eduardo Medina Mora Ministro de la Corte a Humberto Castillejos el Consejero Jurídico de Peña Nieto y en particular a Malio Fabio Beltrones que fue presidente del SEM del PRI porque todos ellos participaron en la llamada Operación Zafiro que finalmente se reveló como se desvió dinero federal a través de gobiernos estatales para financiar campañas políticas pristas y por eso también el PRI debería perder su registro bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gusta este video suscríbete dale like para que más personas lo vean que tengas un medio y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!